Música Esa es la tarde, el que va en el autobús, de las casas que son robadas, de los negocios que han sido robados Yo creo que en ese sentido está muy rentador el tema que tenemos en el municipio de León para efectos de cambiar la forma de construir seguridad y si les puedo decir unas cosas Con ese sentido de la pública no se aburre mejor los resultados Es cuanto, presidente, gracias A continuación doy cuenta a este ayuntamiento que mediante oficio 107-17 fue recibido en la oficina del ayuntamiento Se le hizo una portada con la selección y los ataques a la mano Y ya quiero pensar en los demás ¿Qué fue lo que hicimos? Señores, vamos a hacer otras pruebas en otros lugares Y no solo pedimos a la Secretaría de Defensa que sean las pruebas que se hicieron o se intentaron hacer en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sino que inclusive a un aperito en este tipo de pruebas la contratamos para que también fuera testigo de este proceso El resultado no se fue llevar a cabo porque ni siquiera el tipo de armas estaban ahí disponibles para hacer este tipo de pruebas Voy más allá En el momento de investigar más para ver entonces hasta dónde debe de cubrir la norma oficial mexicana en este respecto resulta que todos los que están participando cumplen con la norma ¿Y cuál es la razón de hacer ese tipo de pruebas? Para descalificar algunos y dejar nada más alianza como ahora estaba resultando nuevamente para este año en donde no solo nos costaba más, es el chaleco porque del año pasado con los 98 mil pesos ahora nos costaba proponiendo 98 mil pesos y la diferencia con los precios de mercado de los que conocemos pues más o menos anda por el orden de 8 mil pesos Quiero llegar a punto entonces y decirles a ustedes que las pruebas que se hicieron independientemente de que las aprueben, las califiquen o digan que están aceptables o no aceptables o incluso las que da la empresa diga que no van a tener otras que no se van a aceptar la agencia como las que hicimos en el Instituto Jalicien por ese caliciense pues resulta que las empresas que se presentaron los chalecos que nosotros miramos si pasaron los perros a un equipo de departamentos decirles yo creo que no tiene por qué sufrir ese desgaste la administración por la incompetencia, incapacidad o algunas otras cosas del Secretario de Seguridad Pública y el equipo que se trajo el informe Sigo El 12 de septiembre se solicita la documentación para el proceso de adquisición de Contasec que los elementos estén protegidos ¿No es acaso el Secretario de Seguridad Pública? ¿No es acaso el Estadio? ¿Y por qué se le van a solicitar nuevamente cuando ya les dijimos las cosas por las cuales habíamos echado abajo en la anterior licitación? ¿Ya responsabilidad del Comité de Adquisiciones? Perdónenme No Y por eso el 12 de septiembre se empezó a dar un podcast con suave hasta aquí 27 de septiembre se enviará su ministro ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.